María Tapia, con un conversatorio con estudiantes universitarios para promover la lectura. Una invitación. Yo quiero que ustedes se queden todo el tiempo, porque este mensaje no solo es para los estudiantes, también es para cada uno de ustedes. Profesor, adelante. Muchas gracias, estimada. De verdad que ha sido un gusto volver a ver. Tenemos un buen tiempo. A través de la pandemia creo que nos distanciamos y luego el venirme acá a estudiar en Estados Unidos, estoy aquí ahorita en Estados Unidos, por motivo de estudio, ¿no? Pero siempre les he recordado con toda la alegría y la disposición. Tengo que agradecerles mucho porque siempre me han apoyado en las iniciativas que he tomado, no sé cuál, la construimos el colegio Isaac Fravín, que estuvimos compartiendo con los chicos de ese colegio. Y luego nosotros en el Círculo de Lectores de la Universidad Internacional Politécnica de Panamá. Entonces ha sido una experiencia interesante. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puedo comentar? Más de una formalidad de hablar de ustedes, de su biografía. Creo que lo que deseo más bien comentar al Cico es que en la Profeo Rosemary podemos visualizar a una persona que ha creído en la lectura, que cree que la lectura es un medio para desarrollar la existencia, algo que yo he repetido en las clases constantemente, y que la lectura no es una imposición, es un encuentro personal con uno mismo, con tu propia historia, y con la historia que vas a encontrar que te narra, ¿no? Por cierto, hay una de las compañeras, la chica que aquí, profe, que va a hablar de usted. Ella está aquí que casi le da un paracho, así que vamos a esperar que respire profundo. Nos dice el buen panameño, un paracho, entonces, para que ella también nos comente y dé la oportunidad, ¿no? Entonces, básicamente, la intención de este encuentro, como le comentaba a usted por WhatsApp, que estemos conversando, es que ellos miren, o sea, que no es el profesor que está hablando retóricamente de la lectura, sino que vivamos en carne propia de la voz de una persona que ha tenido la experiencia de un encuentro personal con la lectura y que ha difundido su texto para promover la lectura. Entonces, claro, alguno de ellos tendrá, quizás, las dudas de cómo se inspira un escritor, qué motiva escribir a un escritor, cómo analiza la realidad un escritor, cómo mira, quizás, algo que también he resaltado en la clase, siempre la persona que escribimos, que escribe, mira el mundo de forma diferente, no como tradicionalmente lo ve. Entonces, quizás es un poco el preámbulo que quisiera dejar acá, para que los chicos puedan conversar, y como le dije yo, quiero dejarlo aquí sentado, siéntase con la libertad de conversar, de hacer todas las preguntas que usted tenga, no tenga miedo, la profesora Romero no es un extraterrestre, aunque haga cosas que son extraterrestres, porque escribir a hacer cosas extraterrestres, salir de los binarios, de buen sentido, pero que disfruten y que se conecten con esta persona que realmente, si yo lo repito, porque está aquí presente, es una persona que admiro y que siempre su cercanía, su accesibilidad, hace que uno lo vea, la valore más y la aprecio más. Entonces, bueno, muchachos, no sé si usted permite que la chica que le toca, porque le puse a ella la asignación de presentar a un autor, a un escritor y una escritora, preferiblemente panameño, y luego a alguien de universal. Entonces, en vista que usted no aceptó la invitación, yo dije, bueno, ahora vamos a la chica que vence al miedo, y ella la presenta a usted, en vez de ser el profesor, que sea ella la que tome la batuta, aplicando el flitz card. Me parece perfecto, profesor, adelante la chica, y que sepa que yo soy una persona y que se va a dar cuenta en el transcurso de la tardecita. Así es, adelante. Esta es mi estimada, que de seguro, por favor, prepara un tilito, algo de una manzanilla para que no me la del faraño. Bienvenidos, voy a darle un corto resumen, de nuestra escritora panameña Rosa María Tapia. Ella nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. En el 51 se trasladó a Chitré. Trabajó en Raúl Tapia de compañía, desempeñando el cargo de gerente, representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuario y la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresa. Incursionó en la literatura panameña con sus novelas Caminos y Encuentro, mención de honor del concurso de Ricardo Miró, desde el año 2000, a partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Me va a dar. Es una persona sensible y sincera, lo que he investigado. Logra comunicarse con sus lectores, quienes de inmediato lo convierten en escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Han sido traducidas en inglés. Una de sus novelas, entre ellas está Mujeres en Fuga, que tuve la oportunidad de leer, Los Misterios del Olvido, 20 años después, El Arcoíris sobre el Pantano. Esta novela se la mandaron a mi hija en segundo año. Y fue algo para mí caótico porque no la encontraba, estaba súper agotada. Cada vez que llegaban, nos llamaban, no, se agotó. Entonces, sí, es una de las novelas que también, entonces, lo pusieron en el idioma del inglés. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Oro, Premio a la Cultura, Estrella de Azuero, 2007, designada por el Círculo Cultural Anita Villalas como la escritora del año 2009. En el 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosa María Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. En el año 2014, la autora filósofa Sara Escobar incluyó el análisis de dos de sus obras, Roberto por el Buen Camino y Mujeres en Fuga, en su tesis doctoral. Para culminar, como les decía, compañeros, hace más de siete o ocho años tuve el agrado entonces de leer una de las novelas que se llamaba Se llama Mi Niña Bella, basada entonces en una vida real, historias basadas en veranillo de una niña. O sea, es muy buena la novela, es muy buena, da igual que Mujeres en Fuga y la de un arcohidro en pantano que la tuve que leer entonces con mi hija. De verdad me llega, me llega bastante, más que nada la que leí en la universidad que tuve entonces el honor de presentar como mi temario final de esta novela. Parte triste, pero es como que cuando uno le lee cada párrafo de ella, tú te enfocas y como que te transporta directamente a lo que está ocurriendo, tipo lo estás viviendo. Entonces, pues nada, fue un honor verla, lastimosamente no me pudo ver. Estoy sudando porque si anteriormente, antes que supiera que usted iba a estar, le dije al profesor y a todos mis compañeros que sí, que yo he leído mucho a usted y pues nada, que me iba a dar algo. Pero ahora, yo creo que después de esto se me va a tener que tomar un té de tilo. Fue un honor. Tranquila, lo hiciste muy bien y eso se pasa cuando es el primer encuentro porque tú no sabes cómo es la persona. Ahora ya sabes que yo soy una persona sencilla y que yo trato a todas las personas con mucho cariño y mucho respeto. O sea, me gustaría que usted conversara y, por ejemplo, que conversamos nosotros. Yo voy a englobar la importancia de la lectura. Excelente. La importancia de la lectura, para que ustedes queden bien claros, es la forma en que adquirimos habilidades extraordinarias, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración, el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura nos enseña a entender la vida, nos aumenta el vocabulario, mejora la redacción y la ortografía. Todas estas destrezas nos permiten expresar nuestro pensamiento de manera verbal y escrita, clara y coherentemente. La lectura es herramienta de capacitación porque nos permite aprender durante toda la vida. Y el aprendizaje es una actividad permanente. En esta época de cambios vertiginosos, en las cuales el conocimiento pierde vigencia con rapidez, es fundamental tener el hábito de la lectura que nos garantiza tener información actualizada. Esto desarrolla nuestras competencias en el campo laboral y académico. La lectura es terapia ocupacional porque nos entretiene, aleja nuestra mente de pensamientos de preocupación. Si usted logra concentrarse en la lectura, no habrá espacio para la depresión ni la ansiedad. Nos libra de la soledad, del consumismo que tanto nos aflige. La lectura nos hace soñar, nos motiva a emprender nuevos retos, nos inspira a ser mejores personas, nos acerca a amigos y a familiares. Cuando conversamos sobre un libro, la lectura mejora las relaciones humanas enriqueciendo los contactos personales. La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales. Siempre que sepamos seleccionar adecuadamente esta lectura, porque nos propone modelos. Mientras que los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen. La lectura potencia la formación estética, educa la sensibilidad, estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. La lectura nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a los demás. Favorece la educación del carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece, nos transforma, nos hace disfrutar. En ocasiones también sufrir. Ese sentimiento nos hace empático con las personas que sufren. Y también queremos ser mejores cada vez que leemos un libro. Un buen libro. Yo les quería contar, porque aquí hay muchos estudiantes de ingeniería, una anécdota de un chico que me dijo, y así iba a graduar de ingeniero, que él no necesitaba ser lector. Digo, yo te voy a demostrar que sí lo necesitan. Yo te voy a contratar en mi empresa. Llega un ingeniero con tu mismo currículo. Él es lector, tú no. ¿Quién crees tú que se va a desenvolver mejor en la entrevista? ¿Quién va a expresar su conocimiento con mayor coherencia? Dice el lector. Digo, entonces, dice, me votó. Digo, ni tan siquiera te contraté. El muchacho queda muerto de la risa. Digo, un año después, me dice, la actividad que más me encanta es la lectura. Porque usted ese día me confrontó con una realidad que yo no había visto. Y yo desde los niños de tercer grado, yo estoy promoviendo la lectura. El Colegio San José de Bernardino, yo los sábados, primer sábado de cada mes, yo hago un Zoom abierto para las personas, los lectores que te conecten. La mayoría son niños. Por eso yo les digo que la lectura se puede promover a cualquier edad. Y yo les hago un reto a todos ellos. Soy lectora. ¿Y tú? Y a partir del segundo año, los niños dicen, yo también soy lector. La lectura nos cambia la vida. Usted, un antes y un después de ser lector. Miren, para que ustedes tengan una idea, yo todo lo aprendo a través de la lectura, de la investigación, porque yo no me pongo obstáculos. Yo dije, los retos son para solventarnos, para resolverlos. Los problemas siempre se van a presentar en la vida, pero a la medida que tú los enfrentes y te actualices. Para que ustedes tengan una idea, yo leo en tablet y en el celular cuando voy a una cita médica, porque no voy a andar con la tablet tan pegada. En el celular se puede leer. Yo, mis libros de papel están en gramores, pero mis libros digitales están en Hotmart. Para que ustedes vean, yo leí cómo se hace un catálogo. Déjenme ver si aquí yo lo puedo descargar. Para compartir pantalla. Pero para que vean cómo yo hice un catálogo. Puse las más populares. Aquí está Roberto, para que vean que se puede leer en tableta y en celular. Miren, 20 años después, la continuación de Roberto por el buen camino que me la pidieron los muchachos. Dice, usted le hace continuación y a la más famosa no le va a hacer continuación. Aquí está Niña Bella, que ya le cambié la portada. Travestía Mágica, que sigue siendo El Encanto de Niños y Grandes. Los Ángeles del Olvido. Un Grito desde el Silencio. Este es de bullying. Yo espero que ustedes no hagan bullying ni les hagan. El Arcoíris sobre el Pantano. Vida de Compromiso. Mi novela favorita. Yo no tenía novela favorita. Todas me gustaban hasta que le hice una novela a mi madre. La vida de una educadora. Es preciosa esa novela. Aquí está La Burbuja Invisible. La hice antes de la pandemia. Y coincidió. La raíz de Loguera con su continuación. El Crepitar. Mujeres en Fuga, que habló la joven. La cárcel del temor. La noche oscura. Los Misterios del Olvido. Caminos y Encuentro. El Murmullo de la Sombra, que es una novela de miedo que les fascina a los jóvenes. Y era lo que nadie creía. Diagnóstico NPI. La noche no dura para siempre con su continuación, que es la más reciente. Solo en la noche se observan las estrellas. Las novelas políticas que han tenido tanto... No hay trato. Agenda para el desastre. El Retorno de los Bárbaros. Esta la saqué en las elecciones pasadas. El poder desenmascara se presume culpable. Si ustedes ven en e-book, que ustedes lo pueden leer en tableta o en el celular, 597. En Hotbar. Yo leí el documento y hice el catálogo. Ahora podemos aprender a través de la lectura. O sea, ya el conocimiento no está reservado. Lo importante es que ustedes resuelvan un problema. Yo necesitaba un catálogo. Yo dije, yo no voy a hacer cualquier catálogo gallo, como dicen los muchachos. Yo voy a buscarme la manera y se lo mandé a mi sobrino que es diseñador crático. y me dice que me lleva a la página y que, tía, qué bonito está el catálogo. Lo voy a poner en la página de una vez en la página web. Así que ustedes se van a mi página web www.rosetapia.com y abajo está el catálogo. Esa es la manera porque les voy a decir a gente que hace un libro y lo mete debajo de la cama en una cajera. Para nada. Eso. Usted tiene que salir a promover. Yo estoy dando un curso ahora mismo que es asincrónico pero también con sesiones presenciales cada 15 días y lo monté en el internet. Jodí un curso especial que me mostraran y está lo que llaman el carrito de venta abierto hasta el lunes y la gente se está interesando. Lo que pasa es que yo hice esa labor gratis por 22 años pero aumentó muchas personas solicitando mi información y el día no tienes 100 horas. Entonces yo lo puse en el internet con un precio módico porque es un curso de 49 clases y de esa manera el que quiere escribir va a tener las herramientas para hacerlo con estructura porque si asumen eso como dice el profesor el escritor tiene que tener otra visión. Tal vez tú veas un teléfono como un teléfono yo lo puedo ver como un arma defensiva que vinieron a saltarlo y con el teléfono le dio en la cabeza. Esa es la mente del escritor. Es así un hecho insignificante hacemos una historia cuando yo hice un grito desde el silencio yo vi a tres mayullones acosando al niño más pequeño y yo puse orden desde la cara cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle y se fueron como corderitos el niño se incorporó los lentes todos torcidos se lo arregló y me hizo así en la cara de ese niño yo vi tanto sufrimiento que por eso la novela se llama Un grito desde el silencio desde el silencio de ese niño yo grito basta ya no podemos permitir el bullying cuántos suicidios no hay entre niños y adolescentes por el bullying y por qué por la complacencia de los que observan y no se levantan a decir no te vamos a permitir esto si fíjense a veces creen que están molestando pero estás haciendo sufrir a tu compañero entonces eso es bien importante que lo tengan presente y yo estoy dispuesta aquí a sus preguntas con mucho cariño se las voy a responder el profesor va dictando el orden de las preguntas levanten la mano están levantando la mano que vaya a querer hacer una consulta y de esa manera vamos llevando el orden aquí en el chat lo que dice de una persona César creo que César Duran dice tengo hace 8 años Roberto por el buen camino mi mamá la tenía guardada una reliquia bueno llévele a su mamá la continuación 20 años después a su mamá lléveselo en papel lo puede encontrar en en los gran morris son 20 años después todo lo que pasa en la fundación 20 años después pero yo porque no se pueden hacer la pregunta también en viva voz porque me acabo de dar cuenta cuando usted lo dijo que ya la habían actualizado porque mi profesora artística por ese tiempo dice que tenía un límite que ella venía y que con continuidad y yo donde salió hasta ahora que usted dice que ya sacaron lo que pasa que salió por la pandemia lo que dice una persona del bullying no lo podemos permitir yo recuerdo lo que decía Gandhi no me asusta la maldad de los perversos me asusta la indiferencia de los buenos no podemos permitir eso yo no lo permito quiero que sepan yo no puedo permitir ver un abuso y yo quedarme callada el primer libro mire quien me hizo a mi escritora fue mi profesor de tercer año de español me hizo amar la literatura el profesor Roberto Carrizo yo desde que llegué a trabajar con mi hermano que yo tenía 23 años yo le dije yo te trabajo por 25 años pero me voy a retirar antes de los 50 para dedicarme a la literatura porque la diferencia entre un sueño y un proyecto realizado es ponerse en marcha yo le preparé a todo el personaje y me voy yo me pensé él va a venir el último día nunca en 25 años me tomé un día libre y ese día me lo tomé porque yo sabía que él iba a ir para convencerme a mí de que no me retirara ya quemé las naves como Hernán Cortés ya estaba en Panamá se atravesó una grave enfermedad cogí una pausa hasta que me recuperé porque tuve en cama por 6 meses pero nunca desistí de mi proyecto de mi sueño cuando ustedes cumplen un sueño eso usted se siente muy feliz porque saben que puede aquí está muchas gracias por estar con nosotros y compartir su experiencia tengo una duda que yo siempre he conversado con los muchachos yo soy docente también universitario el por qué nuestra cultura panameña en particular y por qué nosotros hacemos lectura tipo obligatoria cuando digo lectura tipo obligatoria es porque en la secundaria me pidieron que leyera tal novela y luego cuando terminan nuestras escuelas luego se acabó esa costumbre de la lectura en general estoy hablando porque si hay un grupo que se permanece como lector pero en nuestra cultura se nota como que hay un bajón a diferencia de otras les voy a obligar a leer en la casa había una hora de la lectura donde desde que sabías leer porque mi mamá era maestra a los 5 años ya yo sabía leer tenías que leer no era porque era obligación leer pero cuando uno lee lo que le gusta entonces uno continúa con el hábito de la lectura y yo voy a coger este paréntesis para decirle a los jóvenes cómo se forma el hábito de la lectura porque es un antes y un después un hábito se forma en 21 días busquen el libro que más le guste no se les ocurra buscar un plomo porque yo a partir de que hice relación de amistad con los jóvenes yo tampoco leo plomo si el escritor quiere que yo lo lea me tiene que atrapar en la lectura entonces ustedes van a leer 20 minutos por 21 días mínimo si los atrapó el escritor y quieren leer una hora o dos o terminar el libro perfecto pero al día 22 ustedes no pueden dormir si no leen y busquen la misma hora vamos a poner 8 de la noche ya terminaron de cenar y todo usted dice yo voy a leer si están en la universidad tendrá que ser a otra hora porque a veces van a la universidad de noche pero eso sí busquen un libro que ustedes sientan pasión por esta lectura lo que dijo la chica que ella sentía que estaba en la escena narrada ese es el verdadero talento del escritor colocar el lector en la escena narrada el lector se siente como un personaje y eso se logra con los ganchos narrativos todos estos son herramientas que se van aprendiendo miren yo la mayoría de mis primeras novelas las escribí por intuición como tengo una conversación amena atrapaba al lector pero cuando yo comencé a estudiar creación literaria los ganchos narrativos la premisa clara toda esa teoría fue con Roberto y Roberto actualmente tiene cientos mil copias yo he llegado me faltan tres mil novecientos libros para llegar al medio millón de libros entre los veintiséis libros por eso que yo no acepto que digan que en Panamá no se lee como dicen los muchachos no leemos plomo le dice la profesora no nos mande un plomo que no los leemos así son en la secundaria entonces cuando ellos se enamoran de la lectura siguen leyendo miren yo tengo una amiga que le regaló la trilogía al esposo política no hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros de una feria me dice me dañaste el fin de semana digo ¿por qué? dice este hombre se empillamó y se leyó las tres novelas hizo hasta que le lleváramos la comida y yo le contesto rápidamente digo pero estaba en tu casa ¿qué querías? que se fuera para la calle dice no está bien se dan cuenta cuando se atrapa un lector con la lectura yo les voy a decir cuando en un colegio San Miguelito la profesora dice voy a mandar un escritor panameño dice la profesora se me forma un motín comienzan a gritar tu nombre y yo no sé ni qué hacer pero no lo puedo mandar los tres trimestres fueron donde el director eso fue antes de la pandemia y el director les dijo usted se queja de que no quieren leer ahora quieren leer si quieren leer a la escritora que lean a la escritora quieren seguir la serie déjelo profesora entonces esto es hay que buscarle que el joven al principio hay que obligarlo porque el muchacho tiene que el juego que el videojuego que se ponen yo les digo se ponen lelo de estar pero cuando ellos le toman el gusto a la lectura a una historia ya los tienes ahí y por qué cree usted que yo lo pasé a los teléfonos yo antes mostré el catálogo porque es una extensión de la mano el teléfono o la tablet entonces ellos sienten que están jugando un videojuego y me están leyendo entonces yo estoy a la vanguardia de la tecnología para mí no hay reto yo estaba estudiando mercadería editorial y esos correos que hay que mandar journey para que lleguen y a los dos días el otro y quince minutos antes del curso el otro y yo decía yo aprenderé eso y sentí que yo me ofendía al hacerme esta pregunta claro que lo puedo aprender si uno dice que puede puede tiene razón si uno dice que no puede también tiene razón así es la vida Clarisa adelante disculpen buenas noches a todos buenas noches señora Rosa un placer mi nombre es Clarisa de gracia bueno mi pregunta es ¿cómo usted hace para escribir? ¿cómo usted se inspira? ¿usted escribe de corrido cuando le viene una idea a la cabeza o lo hace por lapsos? mire lo que me llega es el tema al principio yo buscaba el tema ya no lo busco lo pido y llega a mí el tema como llegó el del bullying como llegó un día cuando una persona me dijo yo trabajo una educadora yo trabajo muy fuerte y nunca recibo un reconocimiento yo recordé a mi madre digo voy a hacer la vida a mi madre y no solo le hago el reconocimiento a ella sino a todos los educadores que cambia a las personas porque una persona miren la delincuencia son desertores entonces los educadores cambian vidas y yo con esa novela quise darle un espaldarazo decir yo te lo reconozco y ya la gente va viendo va leyendo siente empatía y poco a poco les van reconociendo si una maestra lo mandó en quinto grado y vio a los estudiantes también portados y ustedes que le explicó que leímos vida de compromiso y nos damos cuenta que usted trabaja aquí y trabaja en su casa usted no tiene descanso como la maestra Rosa ese nivel de reflexión de un niño de quinto grado la literatura cambia vida yo hago una estructura porque es mucho más rápido yo tengo el tema hago la estructura pero soy como quien dice escritor de mapa que va por donde le dice el mapa pero en la mano lleva una brújula si me lleva el argumento a otro lugar yo cambio el archivo guardar como versión 2 porque si no me funciona esa versión no he dañado el documento voy al anterior y no corrijo corrijo al final porque si usted se pone perfeccionista se bloquea es mejor hecho que perfecto cuando usted ya terminó y puso el punto final entonces es como crear con el hemisferio derecho del cerebro y corregir con el hemisferio izquierdo porque si no entonces se va a quedar cinco años escribiendo un libro por eso la gente dice ¿cuál es la brujería que tiene esta mujer que tiene más de un libro por año? no es brujería es trabajo constante organizado con estructura y por eso estoy dando ese curso el curso escribe una novela desde cero en tres meses porque yo el manuscrito lo tengo en mes y medio he dado el doble a mis estudiantes y sé que el manuscrito lo van a tener en tres meses porque va lección tras lección formándole porque yo me he formado durante 22 años con autoformación yo tengo una ventaja yo tengo una salud muy frágil y yo no podía ir a la universidad y trabajar antes se decía estudiar por correspondencia la gente de más edad sabe ese término era distancia yo estudiaba sábado y domingo acostada porque estaba muy débil mi salud ha sido frágil pero eso no ha sido impedimento para no alcanzar cada una de mis metas y yo toda la vida me autoformaba yo manejé un negocio de mi hermano en Chitré con mucho éxito habían cuatro agencias de la Toyota una de la Mitsubishi yo vendía más que las cuatro de la Toyota decían la mujer de los Mitsubishi y yo los tenía pisados como dicen me fui autoformando cuando llegué a la literatura hice lo mismo ahora yo he configurado ese curso con todo ese aprendizaje para que le esté a la gente es más fácil porque la gente a veces tiene un buen argumento pero entonces tiene diálogos débiles todos los personajes hablan igual todos los personajes se parecen al autor y ahí es donde falla la literatura tiene dos pilares fuerte pasión y compromiso porque cuando todos están en fiesta uno está escribiendo eso así no corrija nunca escriba después corrige después quita y siempre guardando versiones yo a veces he tenido cinco versiones de un documento porque me gustaba más la otra pero ya la dañé todo eso se aprende durante la práctica y yo he ido aprendiendo todo eso y entonces les voy a facilitar el trabajo yo les dije yo abrí la trocha en Dariel machete en mano ya ustedes tienen que pasar por ahí cuando se decía en Panamá no se lee yo dije yo voy a cambiar esa realidad dice el programa sociocultural siembra de lectores tenemos trescientos setenta y seis círculos presenciales y uno virtual que se pueden unir en Facebook círculo de lectura virtual siembra de lectores con cuatro mil setecientos miembros si no hay un mercado lo creas dicen que suerte a mujer con suerte no quieren trabajar y quieren tener los mismos resultados que el que trabaja constantemente jamás atienden a un lector miren yo me puedo demorar veinticuatro horas incontestable pero yo le contesto el mismo día a las veinticuatro horas a menos que esté enfermo esa tensión con el lector ese cariño con los niños un niño le dijo a la mamá mira si yo quiero a la escritora que la quiero casi como te quiero a ti la mamá dice ok eso porque ellos me escriben y yo les contesto y entonces muerta de la risa la mamá dice mira estoy celosa decía la mamá pero el niño lee el niño es un genio la burbuja invisible es la vida de un niño genio la soledad del niño genio es una novela hermosa porque ustedes saben que cuando el niño destaca no tiene ni amiguitos porque su conversación es mucho más elevada y lo hice también por una lectora que me dijo mi hijo es un genio pero está solido y yo le hice esa novela gracias niña bella la hija la hija leyó niña bella ustedes saben esa novela tiene partes muy tristes y por eso yo traje a la abuelita de Monagrillo la capital del humor y entonces atempera con el humor la tristeza del argumento porque hay muchas escenas que son tristes pero la señora le da esa esa es que hay que ir a Chitreya hay que ir a Monagrillo para que ustedes tengan que hasta los niños pequeñitos niños de cinco años ya tienen ese humor y ustedes ya no oye decir la gente estoy deprimido no hasta en los peores momentos se ríen y que puede el mundo contra alguien que canta y ríe en la miseria absolutamente nada entonces también es la actitud que tengamos ante la vida adelante las preguntas buenas noches yo un gusto en conocerla yo en la escuela leí mujeres en fuga y roberto por el buen camino ya sabes que roberto tiene continuación si ya me di cuenta y muy contenta por haberla conocido también a usted gracias igualmente bueno llegará el momento en que nos veamos si gracias en mujeres hay una escena que yo tomé de la realidad yo vi a una mujer comprando perfume uno en cada dedo ella se lo iba pasando entraba en trance no se decidía por ninguno la dependiente estaba desesperada señora cuál te va a llevar calma calma bueno como no puedo decidirme me los llevo todos yo dije esta criatura va para mujeres en fuga es una compradora compulsiva ajá muy linda esa novela mujeres en fuga aquí aquí hay una pregunta una mano levantada aquí hay una una mano levantada de Alvis Sánchez aquí hay una persona si también una yo creo que es mejor que la hagan de viva voz porque se van pasando si uno quiere escribir por primera vez qué consejo le daría leer 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 y leer incansablemente no se puede escribir si no se es lector tienen que leer ya cuando leen la estructura de la novela o del cuento quedan en su mente y es más fácil configurar la historia Samuel perdón Alvis Sánchez que quiere conversar adelante Alvis Sánchez muy buenas noches un placer conocerla señora Rose la felicito por su trabajo y este la pregunta que tenía era en sus novelas de tipo narrativa sé que se inspire en el tema pero hace usted algún tipo de trabajo ya sea investigativo o de social para saber los conflictos los problemas que se ven en la novela plasmados y lo otro es también si tiene disculpe si en alguna de sus novelas ha plasmado alguna persona que le tocó digamos ya sea por su forma de hablar por su forma de ser si mira primero que nada hay personas que te inspiran para un personaje pero yo siempre hago una variante para que la persona diga está ganando plata con mi persona que se ve de todo se ve de todo o hay personas que dicen este es Martinelli en novela política me va a meter en un lío si es un personaje de ficción y si hago investigación miren con Roberto por el buen camino hice la investigación con los chicos del centro de cumplimiento no es la historia de ninguno pero ellos me contaban todo lo que era la niñez y yo fui mezclando el la investigación en sitio es curundú me la hizo uno de los chicos ¿por qué? porque yo no podía ir a curundú con el celular la grabadora una cámara porque como decían ellos la cuerea en escritora porque uno no puede pasar ni un multi para otro mucho menos ellos me van a ver a mí qué está haciendo esta mujer qué está eso es muy peligroso entonces la investigación tiene que hacer en el marco de la seguridad para mujeres en fuga yo me leí 38 ensayos de cómo es la conducta de las mujeres adictas las mujeres maltratadas yo leí un solo libro de Berkowitz agresiones 500 páginas como una persona que va aguantando va aguantando cuando explota que es el caso de Camila es como una olla de presión entonces me leí los arquetipos de Jung para crear los personajes por eso que mis personajes no se parecen en sí porque hay personajes que todos son igualitos al autor hasta las mujeres se parecen al autor digo esto ¿qué es? entonces cuando ya tú tienes bien creado tu personaje es más fácil la historia la historia se desliza entonces sí tengo mucho cuidado puedo tomar algo de un personaje pero no lo tomo todo porque después vienen imagínense que yo puse en el poder de ser mascada el uno es diputado y el otro es presidente y llegamos y me decían esos son los varillas y yo decía ay Dios mío qué tormento y es un personaje de ficción si te parecen puede que se parecen si los políticos no se les parecen ustedes entre sí se parecen entonces un abogado me llegó a reclamar que como yo había puesto se presume culpable si la ley mandata a que se presume inocente y yo le dije en qué país vive en Disneylandia o en el país de Alicia de las Maravillas en Panamá hay personas inocentes que se han los han declarado culpables presumen que son culpables entonces sí en las novelas políticas hay mucho conflicto mucho conflicto cuando tú las presentas ¿por qué no hacen novelas políticas? yo se lo digo a un escritor porque te falta lo que a mí me sobra valor para denunciar la corrupción la corrupción porque van y te reclaman y yo les pregunto usted me está reclamando por la novela de la corrupción y usted se sintió aludido no yo no mi adversario digo bueno entonces compre una y se la regala para que se vea en un espejo van y te reclaman fuertemente entonces hay que denunciar lo que no está bien la injusticia social en Los Ángeles del olvido el trabajo infantil todas esas cosas la de bullying y las novelas políticas son las peores porque se siente la gente aludida y ahí pero yo yo digo ay tú eres así dice no digo entonces porque nadie va a decir yo soy un corrupto no entonces cuando te te sientes aludido no ah bueno entonces que reclamas así es que alguna otra pregunta más preferible porque por aquí por el chat se pueden pasar ustedes después en el celular que ustedes queda el catálogo y pueden darle una leidita miren léanse aunque esté una novela por mes ¿por qué? la leen y si no tienen nada que leer vuelvan a leer la pregunta no encuentran muchas cosas que la primera no vio adelante quiero saber Samuel ajá adelante ¿sabes la la novela nueva para leerla? solo en la noche se observan las estrellas pero esta novela es la continuación la primera se llama la noche no dura para siempre es una no dura siempre mire por muy dura que sea la adversidad la noche no dura para siempre siempre verá el sol de un nuevo día y la otra solo en la noche se observan las estrellas significa que cuando tú tienes un problema es la adversidad las estrellas son tus amigos cuando estás en una adversidad mira quienes están a tu lado pocos no importa son tus verdaderos amigos esas son las estrellas en tu noche una consulta una perdón por aquí Tecnomixel no sé el nombre hay alguien que también quería hacer una breve presentación de su texto adelante a ver ¿quién le quiero decir? porque sé que al tenerla aquí presente es una gran dicha es una gran oportunidad créanme que hay muchos que quisieran tener esta oportunidad creo que somos dichosos y pues nada igual que la muchacha pensamos igual la que expuso al inicio yo también la escogí a usted porque yo me leí Roberto por el buen camino por ahí en el 2013 sacando el bachiller en una nocturna y fue una novela que impactó muchísimo entonces pues quería aprovechar el espacio que quede aquí documentado de que humildemente pues hice una pequeña diapositiva y quería narrar su bibliografía voy a voy a compartir la rata ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bueno esta es la presentación la materia es competencia lingüística profesor Daniel Grito Camilo de León y el tema es presenta un autor literario ajá se ve me avisa se ve perfecto podemos verla sí perfecto ya puedes pasar a la próxima pero la próxima o si vas a comentar puedes comentar voy a ir comentando por eso pido la ayuda voy a ir leyéndolo porque quisiera leer ajá entonces ok la la escritora literaria Rosa María Tapia nace en Panamá el 6 de diciembre del 47 en el 51 se traslada a Chitré capital de la provincia de Herrera sus padres son Rosa Rodríguez de Tapia y Santiago Tapia trabajó como gerenta en Raúl Tapia y CIA S.A. desempeñando el cargo de gerente representante representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuero y en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa ajá incursionó en la literatura panameña con sus novelas Caminos y Encuentros mención de honor del concurso Ricardo Miró 2000 a partir de allí inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones sensible y sincera logra comunicarse con sus lectores quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá agotando casi todas las ediciones de sus novelas su novela más vendida es Roberto por el buen camino hasta ese momento más de 70 de 70 mil ejemplares la cual fue traducida al inglés por su gestión y desarrollo en las letras se le otorga el galardón estrella de oro premio a la cultura estrella de azuero 2007 designada por el círculo cultural Anita Villalás la escritora del año en el 2009 en el año 2014 la universidad americana le asignó el nombre de la escritora Rosemary Tapia Rodríguez a sus bibliotecas fundada del grupo literario letras de fuego ideó el programa sociocultural siembra de lectores para promover los círculos de la lectura a nivel nacional entre sus obras más importantes está por supuesto Roberto por el buen camino niña bella travesías mágicas los ángeles del olvido mujeres en fuga un grito desde el silencio la noche oscura caminos y encuentros la cárcel del temor el arco iris sobre el pantano la noche no dura para siempre y el crepitar de la hoguera por supuesto mi tema escogido fue para esta presentación Roberto por el buen camino aquí hay un resumen sobre la misma que se lo traduzco rapidito solo para que conozcan a los autores Luis Carlos y su nubia Susana la cual fallece a raíz de que Tuti el ladrón al momento de hacerle el asalto pues que quiere robar le dispara y ella fallece Luis Carlos queda inválido y María Cristina madre de Luis Carlos pues ella decide vengarse llena de odio y de rencor decide visitar el barrio o como decimos acá el buen panameño el gueto en busca de venganza y se encuentra pues con una carencia de social en la familia de Tuti el asesino de su hijo eso automáticamente cambia la historia que es muy bonita le invito a que la lean yo avanzo por tema de tiempo y pues resulta que después de esos 20 años en la fundación la cual nace a raíz de Tuti que le cambian el nombre a Roberto que Roberto viene por el nombre de nuestro gran campeón mundial Roberto Mano de Piedra Durán 20 años después a petición de los jóvenes lectores en la feria de los libros y la crítica literaria de la doctora Sara amiga de la de la literaria Rose Marie decide hacer la continuación de la segunda parte de Roberto por el buen camino 20 años después y lanza edición más de 98 mil ejemplares celebrando sus 20 años de trayectoria wow Rose Marie Tapia es amante de la lectura la música y el cine cuenta que su sed por adquirir conocimiento es interminable así como sus ganas de enseñar una de sus frases célebres es mientras tenga vida seguiré la senda del aprendizaje esta escritora panameña presume más de una veintena de libros publicados fin gracias te felicito hiciste muy buen trabajo muy buen trabajo y les voy a adelantar a los que han leído Roberto uno de los personajes principales es Mami la mamá de Roberto se acuerdan el niño de 6 años que sale a orinar en la basura y que cuando María Cristina ve el niño dice no no se dan cuenta que es un niño y el sicario le dice y ustedes creen que a estos maleantes los paren grandes entonces le da ella hace una reflexión el niño nace bueno el entorno lo corrompe y este niño Jaime es parte importante en 20 años después no te la pierdas lee esta novela te va a encantar hizo buen trabajo gracias gracias para mí un gran honor gracias si me la voy a leer porque la verdad pues que para mí marcó mucho Roberto por el buen camino muy interesante se la transmití aquí a mis hijos y voy a seguir transmitiéndole sus novelas muchas gracias la encuentras en Gran Morrison cualquiera de los Gran Morrison la encuentras enseguida 20 años después está la fundación en en la portada yo quisiera agregar también algo yo tuve la oportunidad bueno le digo también otras novelas pero a mí una que me impactó y lo a nivel personal fue La noche no dura para siempre casualmente en ese momento que estoy leyendo su obra creo que estábamos todavía en el círculo en 2019 muere mi madre y entonces en ese momento estaba comenzando a leer el texto y me sirvió mucho fue una acompañante entonces a veces yo lo transmito mucho soy testimonio de eso mis alumnos creo que usted me ha escuchado decir en clase yo siempre he dicho la lectura siempre en toda lectura en todo proceso vamos a encontrar una frase que puede iluminarnos en un momento situacional que podamos estar experimentando en un contexto existencial que podamos estar experimentando se convierte en frase que es una iluminadora y el ejercicio que siempre he tratado que ustedes lo van se lo he dicho varias veces es esa imaginación imagínate que ese escritor está al lado tuyo está dialogando imagínese que esa persona está encarnada en ese texto entonces claro uno de repente está consciente o tiene medianamente la conciencia que toda dificultad tiene una fecha de vencimiento pero nosotros somos tan tercos que le damos mucha larga le ponemos mucho punto suspensivo a todas las situaciones que vivimos y esa novela me reforzó un poco en ese momento obviamente perder el ser querido que tú tienes no es algo tan sencillo ¿verdad? y entonces uno dice bueno quejado son muchas interrogantes se congeló la imagen profesor yo le quiero recomendar yo le quiero recomendar vida de compromiso cuando mi mamá muere y por tratar de conseguir una ambulancia no me despido ella llega al hospital agonizante y muere en vida de compromiso yo me despido de ella y es excelente la parte mejor lograda de toda mi narrativa usted lee eso y usted se va a sentir tan identificado porque la muerte no existe es como irse para otra habitación y el que comunica las dos lugares este y el otro lado es el amor cuando ustedes tengan una situación que no se hayan podido entren en meditación y ustedes díganle todo lo que les tienen que expresar y ustedes van a sentir como les contesta todo lo que llega a su mente en ese momento que yo hice vida de compromiso fue la respuesta de ella y todo el que conoció a mi madre dice ella hablaba así entonces ustedes van a ver ese impacto que crea esa novela en ustedes esa es mi novela favorita vida de compromiso voy a hacer compromiso de bajar de comprarlo ahora y leerlo en estos días voy a estar acá en estos tiempos voy a estar por acá obviamente usted profesor usted lee en papel o en ebook como lee en ebook o en papel yo últimamente estoy leyendo mucho en ebook estoy leyendo yo le voy a mandar el enlace porque ya no la tengo en amazon le voy a mandar el enlace de de hotman de vida de compromiso cuando usted lea esa novela es un punto ya parte de todas porque ahí hay gente que no se conoce históricamente en Chitreo un naufragio el naufragio de la unión en el año 42 28 de octubre ahí muere mi abuela y mi mamá esa tristeza la tuvo siempre y entonces yo hago la investigación habían tres sobrevivientes que eran niños prácticamente y entonces como la novela va llevando a una cosa como la vida ella como maestra como educadora como madre como miembro de una comunidad es una novela completa el que lee vida de compromiso dicen esto es otra cosa me gustan todas tus novelas lo mismo que con 20 años después a mí un joven me digo ¿cuál te gustó más Roberto? o 20 años después y decir ¿por qué me va a poner en ese predicamento? me gustaron las ustedes saben que antes decían que siempre las segundas partes no eran buenas así es un mito sí pero eso es un mito yo lo demostré en la tridogia política que se llama confidencial no hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros gente de corrido eso le quería preguntar eso le quería preguntar usted en qué se basó digo me supongo que se basó en algún gobierno por ahí en no hay trato en no hay trato me encantó en todas las novelas políticas en todas las novelas políticas mire y en agenda para el desastre es el que conquista a los lectores el rufino de león gustamante usted no lo soporto pero al final en el retorno de los bárbaros como él cambia y lo hacen cambiar dos mujeres se enamora el amor de su vida y su enemiga que es capaz de sentir misericordia por él y quiero que sepa que esa novela todavía tiene vigencia yo siempre para la época prelectoral yo hago una novela política y ahora ya tengo lista la del otro año eso era lo que le iba eso era lo que le iba a preguntar es que ya viene la política cuál es la trompada ahora porque tú digo yo es la continuación viene el poder te se enmascara el poder no corrompe te se enmascara usted quiere saber cómo una persona tiene poder culpable es la segunda parte y a ustedes les voy a adelantar el título de la del otro año qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron ese es el título no tiene nada no tiene nada no tiene nada que le ponen conmigo adelantamos adelantamos un poquito no 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 es para ponerle en contexto tienes que leer el poder de se enmascara cómo ese hombre se va le va cayendo la máscara y tú te das cuenta quién es y después a la persona que arriesga su vida para protegerlo lo traiciona y se presume culpable entonces después de ese presume culpable qué van a hacer esta gente que fueron traicionadas por eso que se llama qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron la pregunta del millón del dolar es yo me imagino que los políticos aquí en Panamá van a esperar que usted saque esa novela después de las elecciones no van yo la saco antes porque para que a la hora de ejercer el sufragio la gente tome conciencia pasamos cinco años quejándonos de un gobierno y quién los votó por ese gobierno los suizos los noruegos o los rusos votamos nosotros entonces tenemos que hacerlo a más conciencia y llegamos ya viene la novela política es que es preelectoral si no vas a perder votos ah no no yo soy de los buenos digo ay qué bueno es de los buenos yo creo no sé si ahora tocando ese tema hay una cosa que siempre he ido resaltando en los años de experiencia me van enseñando y yo le digo a los chicos y lo digo en clase leer no solamente es tener un texto en la mano he dicho en las clases también hay que aprender a leer la vida hay que leer los hechos los acontecimientos que nos suceden para poder tener un juicio y un pensamiento crítico y por ejemplo en el contexto que estamos hablando político el pueblo no toma conciencia si no aprende a leer y tiene que aprender a leer las situaciones que hemos vivido año tras año leer la historia que nos hemos vivido la historia contemporánea que no solamente debe resaltar quién fue bueno quién fue malo sino qué enseñanza nos ha dejado todo esto a lo largo del tiempo y eso lo hace la lectura definitivamente así es así es por eso que tienen que leer más miren y es un entretenimiento que no es caro no es caro entonces y aprendan a leer en tableta y en teléfono bajan el costo a la mitad voy a mandar ahora profesor para que usted vea en vida de compromiso usted va a decir con gusto profe wow que novela y le voy a mandar el catálogo porque aquí lo pueden bajar aquí está el catálogo que yo que está en el whatsapp pero yo le voy a mandar para que usted nada más coge un clic clic y ahí le sale vaya directamente yo a veces bajo una novela a las ocho de la noche y digo ay voy a leerla mañana y no aguanto comienzo a leerla y a veces la termino así me pasa a mí últimamente ahorita es que estoy estudiando neurociencia que se especializa en neuroeducación y hay un texto que últimamente estoy leyendo que digo no lo esperan tantito mañana lo leo empiezo a leer el prólogo y al ver el prólogo me conecto entonces me tienen y me regañan porque son las doce y donde a veces tengo que ir a la distancia lejos entonces no tienen que dormir más a tal hora pero bueno son pasiones que realmente la lectura es una pasión y cuando miramos la lectura como esa experiencia de nutritivo porque hay lectura que son vitaminas y hay lectura que son tóxicas entonces habría que buscar cuáles son las lecturas vitaminas que me dan vitalidad que me dan energía me fortalecen el alma la psique y cuáles son esas lecturas que son tóxicas yo no tengo nada en contra de las redes sociales pero nosotros gastamos mucho tiempo leyendo en las redes sociales lecturas tóxicas hay algunos post unos más que otros que son lectura vitamina pero son mini gastemos el tiempo bueno de lectura con lectura vitamina profesor muy importante si aprendemos aplicar lo que leemos nos previene de muchos problemas inclusive tú ves cómo es el personaje y tú a determinada persona que conociste le ves ciertos rastros correcto por más que lo quiera ocultar tú dices este se parece a rutino de Leo Bustamante yo tengo que irme con mucho cuidado con esta persona entonces ya te enseña te enseña a comprender la vida entonces eso es la lectura yo le he pasado muy bien con ustedes espero que ustedes también conmigo no totalmente yo lo más bien antes para cerrar porque no sé que tengan su tiempo y ellos también tienen otra clase están cerrando la clase una sola una pregunta y después cerramos ¿cuál ha sido usted cuando ha creado algún personaje se ha enojado por algún personaje que usted ha creado que cuando está escribiendo tiene que soltar el tintero y decir no yo no sigo porque este tema me está fastidiando mucho ¿qué ha pasado en un momento usted? me pasó con Bufino de Leo Bustamante sin embargo es uno de los personajes a mí me dijeron ¿con qué personaje le gustaría ir a cenar? digo Sara Ortiz Rufino de Leo Bustamante y Ramiro Moreno el jefe de la policía de Se Presume Culpada digo con esos tres yo le iría a cenar porque son personas con mucho color con luces y sombras hay escritores que ponen a la gente más buena que un ángel y más malo que el diablo no somos luces y sombras entonces cuando aprendemos a convenir hacemos personajes inolvidables en Youtube busquen personajes inolvidables están todos los personajes inolvidables de mis novelas excelente que bueno voy a tener ese dato para compartir como ellos sean lectores para la próxima reunión yo les voy a decir soy lectora y tú y todos juntos van a decir yo también yo también bueno la verdad que es bueno vamos a compartir con ustedes igualmente igualmente hasta siempre así es un honor de la ocasión contenta de haberla conocido igualmente no 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 no